Junto como sería, vivir en un mundo sin Milo. Si Milo fuera a desaparecer, podría irse hoy y no volverlo a ver. Pues bailaría yo con ganas de gritar, una gran fiesta dar y nada de llorar. El tener seguridad sin que su suerte rompa la tranquilidad, pues él traerá al mundo hoy calamidad. Y qué mejor estar sin él que trae adversidad. Pues el sol nos brillará y nada malo pasará. No habría ni señal, ni más peligros, riesgos, ni lamentos en un mundo sin Milo. En un mundo sin Milo En un mundo sin Milo En un mundo sin Milo En un mundo sin Milo